¿Niños están felices? ¡Sí! El que ahorita es más fuerte, el otro me regalo. ¿Están felices? ¡Sí! Los corazones de cientos de niñas y niños se alegraron al recibir el tan esperado juguete de Navidad. Se trata del inicio de una jornada de Grupo Calleja que cumple el sueño de muchos pequeños. ¿Qué es lo que le han regalado hoy? ¿Y cómo se siente? Quiero ver a esta muñeca. ¿Está preciosa? ¿Es la que usted quería? Sí, ¿ahora qué va a hacer con esa muñeca? Un reto feliz. ¿Qué es lo que te han regalado? Un carro. ¿Te lo esperabas o no te lo esperabas? Te lo esperaba. ¿Te lo esperaba ya? Sí. La entrega de más de 15 mil juguetes inició con los hijos del personal del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada. El esfuerzo es coordinado con la organización de compatriotas en Los Ángeles, Estados Unidos, conocida como Causa LA. Son nueve entregas, hoy estamos aquí apoyando a la Fuerza Armada, a jóvenes y niños y también a otras personas que están necesitadas de equipos médicos. Y en total es una donación de 16 mil juguetes en la semana y 400 equipos médicos. Estamos beneficiando aproximadamente a 600 niños que son hijos del personal que labora aquí en el Calfa, oficiales, suboficiales, tropas, administrativos. No solo son juguetes, la ayuda también es de equipo médico para personas de escasos recursos que lo necesiten. En Los Ángeles organizamos eventos para recaudación de fondos a la vez que tenemos el apoyo de patrocinadores y el público que nos colabora. Aparte tenemos donantes, lo que es el equipo médico ese es donado. Para salir adelante como país realmente tenemos que trabajar cada uno desde nuestra trinchera y poner nuestra parte. Ahora lo lindo es cuando logramos articular fuerzas, cuando logramos construir alianzas estratégicas entre grupos, porque sumando la verdad que se logra mucho más. Don Antonio Vázquez recibió silla de ruedas. A raíz del cáncer le fue amputada una de sus piernas. ¿Cómo le viene a ayudar esta silla de ruedas? Muchísimo, porque me puedo movilizar con más facilidad en mi casa. ¿De dónde usted? De aquí de la troncal del norte, en Ciudad Delgado. La entrega de juguetes por parte de Grupo Calleja llegará a distintos puntos de todo el territorio. Se espera que la entrega concluya antes de la Navidad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco.